Una acción de amparo ha frenado la aplicación de la norma emitida hace unas semanas por el Congreso que le quitaba poder a la SUNEDU y nos devolvía al fallido esquema de la Asamblea Nacional de Rectores. La acción de amparo fue interpuesta por la propia SUNEDU, ha sido resuelta por el segundo juzgado constitucional de Lima y es un tremendo revés para el Congreso que según la resolución, con la norma de contrarreforma educativa incumplió resoluciones del Tribunal Constitucional y atentó contra el derecho a la educación universitaria de calidad. Esta es una muy buena noticia para la educación en el Perú, porque los estudiantes podrán seguir asistiendo a las universidades sabiendo que la educación que ahí se les imparte no es una estafa como la que perpetraron las universidades informales de pésima calidad que ahora impulsan la contrarreforma con el poderoso lobby que han montado en el Congreso de la República. Por esto veo con verdadero asombro que a algunos comentaristas les indigne que una norma sea frenada por una resolución judicial y argumentan que no es posible que un juez pase por encima del Congreso. Lo que hemos visto, queridos amigos, no es más que uno de los principios más elementales de cualquier Estado constitucional. El equilibrio de poderes o sistema de check and balances que descentraliza el poder entre las distintas instituciones de la democracia para frenar cualquier posible abuso e impedir que una de ellas lo concentre de manera desproporcionada, autocrática. El Congreso no puede hacer lo que le dé la gana aprobando leyes que atentan contra la Constitución y los derechos fundamentales del mismo modo que el gobierno no puede hacer lo que le dé la gana actuando arbitrariamente y por encima de la ley. El sistema de balance de poderes que a algunos les incomoda cuando frena las arbitrariedades del Congreso es el mismo que se ha activado para frenar al gobierno de Pedro Castillo y que permite que el Congreso fiscalice sus torpezas, arbitrariedades y corruptelas y la Fiscalía investigue la organización criminal que lo tendría al propio Castillo a la cabeza. Pedro Castillo se encuentra contra las cuerdas, asfixiado por las denuncias de corrupción y al borde de la salida gracias al balance de poderes el mismo que impide los abusos del Congreso y en última instancia protege a la democracia y a sus ciudadanos de las arbitrariedades del poder. Muchas gracias.